¿Podría decir qué es el amor? Por supuesto. Pero lo meón que hay... Es estar tranquila. Sentarte con alguien, a charlar. Contar chistes tontos. Es un instinto de supervivencia. Perdona, yo tengo muchas cosas que decir sobre el amor. Es un instinto de fusionarse con otro organismo. Porque estás desamparado para sobrevivir. ¿Tú sientes que alguien hace como que se te pone un nudo en la boca del estómago? Pero con un montón de mariposa, ¿la ve? Es paz. Luz. Aceptación. Pollar. En todos sitios, en todos lados. Hasta que no puedes ni andar de tanto follar. Y luego también no querer dormirte. Porque eso significaría no pasar un segundo con esa persona. Y no quieres. O amor poderoso, que a veces hace de una bestia un hombre, y otras de un hombre una bestia. El amor es como volver a casa, después de un largo viaje. Es el amor. Es como volver a casa. Pues básicamente, sin amor no hay vida. Gracias. Ay, 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 cariño. Cariño, que creo que ya viene. ¿Ahora? ¿Ya? ¿Aquí? Perdona, señora, pero este señor quiere verla urgentemente. Inspector Carvalho. ¡Gonorvio, por favor! Oyes, dame un guisquito cortito. Vamos, atentos, que ya entráis. Atenta, pata, trunta. ¡Gonorvio, por favor! 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 Gracias.